mis amores, ¿cómo están? Soy María Esther, la reina del sabor nicaragüense, tocando a la puerta de sus hogares con Cocinando con María Esther, el programa que vos tenés que ver. Y bueno, hoy les tengo una solicitud que me hicieron no sé, quizás dos, tres meses atrás, y es la sopa de tortilla que en México se le llama más sopa azteca. Lógicamente nosotros vamos a hacer una versión alonica, pero vamos a tratar de respetar lo más posible la esencia de esta receta. Así que un saludo para todos los mexicanos, mi cariño, mi admiración, mi respeto, porque son gente que ama lo suyo. Y aquí yo con mucha humildad voy a recrear esta receta alonica. ¿Oyeron? Así que me disculpan si hay algo ahí que no salga, pero hasta donde entiendo, estoy bastante cercana como yo la preparo. Estoy calentando aceite y en él vamos a freír tortilla. Les pueden hacer en triángulos como como cortamos normalmente o en tiritas. Yo prefiero hacer esto porque me parece más bonito, más elegante, pero ya pues, son cosas de gusto. Miren, ahí lo tenemos. De un solo. Me volé cuatro tortillas. Miren, ahí las voy a poner. Aquí en mi tortillero cobra, miren, Aldo, mis tortillitas siempre. Tortillero nicaragüense, ¿ves? Nicaragua, jodido. Voy a hacer seis tortillitas, pues. Más o menos ocho, porque estas son realistas. Estas no son como las tortillas de antes, ¿verdad? Miren. Casi que miro al otro lado. Entonces, voy a hacer solo seis ahorita. En total serían unas ocho de este tamaño y este grosor para hacer como una libra de tortilla aproximadamente. Bueno, aquí se quedó un tuquito. Mira, mi muchachito, quiero ver. Tuquitos, tuquitos que se hayan quedado. Yo creo que ya el aceite está en punto. Vamos a probarlo. Y ahora un tuquito de tortilla por aquí. Vamos a la prueba de fuego, muchachos. Prueba de fuego. Fuego, fuego. Aquí, ¿verdad? Le tiro. Ahí viene para arriba, miren. Entonces, vamos a poner nuestras tortillitas aquí. Con cuidado. Y, ¡ah, qué rico, ¿verdad? Cuando las pongan, no hagan esto. Vean, lo voy a hacer aquí porque yo no me voy a quemar. Dile, lo hagan esto así. ¿Qué pasa? Con esa fuerza, con ese impulso que le dan, hacen que el aceite salpique y les queme. Entonces, si ustedes se ven, yo me voy. Es decir, introduzco la mano lo más que me da, el calor. Y luego lo esparzo. No corro riesgos. Mira, no pasa nada. Y eso que estoy con el guante, que todavía es más complicado con guante porque el guante es un generador de calor. Entonces, vamos por aquí a remover. Acomodar para que el aceite bañe muy bien nuestra tortillita que estamos haciendo en fritura. Entonces, mientras eso va trabajando, yo también voy trabajando. El siguiente paso. Voy a calentar esto. Y voy a trabajar la cebolla. Entonces, voy a quitar esto de aquí porque ya corté, digamos, nuestra tortillita. Viene para acá mi reina. No me atrase. Y vamos a... Ya esto lo voy a quitar. Aquí tengo las tortillas más, pero como les digo, por una cuestión de tiempo, no las voy a hacer todas. En trozos la cebolla. Este se le salió el corazoncito, ya vieron. Vean, muchachita, cómo se debe estar armando el relajo ahí. Armando el relajo. ¿Qué es que se dice? Armando el relajo. En trozos irregulares, no necesito un corte aquí tan preciso porque lo que vamos a hacer después es un licuado. Entonces, ni muy grande ni muy chiquito que se diga, le ponemos un poco de aceite, por supuesto. Un toquecito nada más. Ya saben. Engrasamos la paella. Si no tienen algo como esto, puede ser como un pañito de cocina o puede ser que hagan como hago siempre, que ya saben, está caliente la paella y empiezo a hacer esto hasta que el aceite, pues, corre por todos lados. Mientras, un ojo aquí, el otro allá. Miren. Ah, qué divino, muchachos. Esto es una maravilla. Entonces, aquí ya voy poniendo yo la cebolla y yo solo quiero darle un toque ahí de casi que ahumadito, casi que ya saben que dore ligeramente la cebolla. Aquí tengo tomate y el tomate va en trozos también porque todo esto va a licuarse. Así que no necesito ahí cortes tan precisos. Ya los voy poniendo porque todo esto tienes que ir agarrando un doradito que le va a dar un sabor maravilloso a la sopa. La sopa de tortilla o sopa azteca. Miren. ¿Qué les cuento? ¿Qué hay que hacer antes? Hay que poner a zancochar el pollo. Por ejemplo, dos libras de pollo, dos litros de agua, ajo, cebolla. Yo utilicé tallos que saben que me encantan. Su punto de sal. Y una vez que el pollo ya dio punto de cocción, pues lo sacan, lo drenan o lo escurren y ya lo tienen listo para el siguiente paso. Y el caldo lo cuelan, que ya lo tengo yo colado. Este termito que tengo aquí, miren, todo esto lo traje de la casa. Entonces, en este termito vienen dos litros de caldo, que son los que yo voy a utilizar para esta receta. Un ojo aquí y el otro allá, que no se me quemen las tortillas. Ya saben, muchachos. Sigo echando los tomatitos en total, unos seis. Yo tengo siete porque dos me salieron pequeños. Entonces, para reponer ahí y hacer más o menos la cantidad que preciso. Ya casi que voy a sacar la tortilla, así que me voy a dar prisa con este tomatito. Miren, hay que poner chiltoma también y ajo, pero eso es más rápido. Y esto es lo que lleva un poquito más de tiempo, porque ahí son seis, siete tomates. Miren qué balazo. ¿Sí o no, muchachos? ¿Qué balazo esto? Ah, balazo, balazo, miren. Ya voy a sacar la tortilla antes. Miren qué fácil. Y el ajo, ya lo tengo pelado, así que voy a poner la cabeza de ajo de un solo. Que todo esto vaya agarrando cierto doradito, ya saben. Voy a sacar las tortillas. Ya, pero acá hay muchachitas, todo aquí está limpio. Voy a sacar las tortillas con el escurridor. Miren. Ah, están maravillosas, muchachos. Es tostar las tortillas, no quemarlas. Ya están tostaditas. Vean. Las pasamos al escurridor. Están disfrutando, ¿verdad, muchachos? Miren, miren qué cosa más rica, en serio. Y vamos a poner el resto. Ya saben la indicación, no me tiren las tortillas. Las distribuyen al suave. Y así se queman, es porque no hacen caso. Como los chavalos, ¿verdad? Es que un tuquito de ajo va para allá. Y aquí tengo chiltoma. Se usa... Bueno, estamos en Nicaragua, así que vamos a usar esta chiltomita, ¿verdad? Vamos a usar el guajillo, que es el que usan en México. El guajillo deshidratado, pero bueno, miren. Vamos a darle un cierto tostadito. A eso seguimos con las tortillas. Nos vamos a un corte comercial, ya vuelvo. Hice un cambiolín de hornillas. Me pasé para acá, porque necesito una más alta, para que me le dé cierto doradito a las verduras. Una vez que ya tengamos cierto tonito, miren la cebollita. Me voy a agarrar una. Miren la cebollita. ¿Se nota, muchachos? Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Está bajando lo que queremos. Ahí está, ahí está, ahí está. Miren, esta receta lleva como uno de los componentes, el apasote para los brotes. Como dice la canción, el apasote. Antes se usaba mucho el apasote en Nicaragua, pero se ha dejado de utilizar. Y se hacían unas tortillas de huevo con apasote divinas. Un día de esto lo hacemos. Ya que conseguí el apasote, pues ya es. Para los brotes. Bueno, prácticamente ya tengo aquí esto. Mientras hacía, ya saben, un ojo aquí, el otro allá. Ahora necesito un tercer ojo, pero no lo tengo para la licuadora. Vamos a empezar a poner esto, miren. Ah, qué rico. Voy a apagar, ya ya había apagado. Bueno, voy a poner esto por aquí. Y le voy a agregar un poco de caldo. De la cocción del pollo. Y como no quiero abusar de la licuadora, lo voy a hacer en dos tantos. De un mismo tenor. Veo para acá. Marito, 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 marito. Bueno. Vamos a poner aquí un poco del caldo que ya les dije. Que había preparado y colado. Vamos a licuar. Miren. Muy bien. Y no descuido la tortilla. Qué importante. ¿Verdad? Qué importantísimo. Bien. Mirenle. Y para esto, como yo soy mujer de avanzada, apértame la correcta. Gracias. Ah, qué divino. Ya están las tortillas. Voy a apagar. Voy a sacar. Ah, qué mojo. Bueno. Miren. Oh, qué divino. Qué divino. Qué divino. Bueno. Ya ya tengo esto. Me he quitado el caldito porque voy a seguir usando. Entonces, con un colador, vamos a ir colando este resultado. Miren. Si usted lo quiere dejar con esa aspereza, es decir, qué sé yo, con un toque rústico. A mí personalmente me gusta sentir esa textura de los vegetales, pero hay personas que le gusta mucho, mucho más fino. Cosas de gusto. Entonces, lo cuela. ¿Lo quiere sentir con esos grumitos ahí? Pues, te le viajes, no lo cuela. Una cuestión sí es cierta. Esto, evidentemente, mejora la apariencia una vez que usted lo cuela. Eso no se puede negar. Bueno, bueno. Le dijo la mula el freno. Sigo aquí. ¿Y saben qué? Antes de seguir en esa coladera, voy a aprovechar para poner el resto de los vegetales y mientras ellos se procesan, yo sigo colándolo la parte que ya tengo. Miren. Qué divino. Con cuidadito de no dañar el teflón, ya saben. Bueno. Ahí vamos. Ahí voy al suavecito para no dañar. Y listo, overi. Gracias, corazón. No te preocupes que ya está frío. Y vamos a agregarle igual un poco del caldo que ya tengo. Ahí vamos. Para que se licúe bien. ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Ahí. Miren. Qué divino, qué divino, qué divino, qué divino. Me encanta. Me fascina. Ya vieron, chicos. Qué espesita, deliciosa. Bueno, mientras sigo procesando y colando, nos vamos a un porca comercial y ya voy. Aquí, terminando la coladita, miren. Qué preciosidad. Toma, corazón. Gracias. Antes que se me olvide, es importante, una vez que sacan las tortillas y bajaron un poquito su calor, agregarle un toquecito de sal. La sal hace que se mantenga el tostadito. ¿Ya saben ustedes? Ajá. Y, por supuesto, le eleva el sabor. Ese toquecito a sal la convierte en otra propuesta. Ya no es la tortillita simple que todos comemos como bastimentos, sino que le da su toquecito a la sal. Entonces, miren, ya aquí tengo la parte colada. ¿Qué voy a hacer? Esto lo voy a manejar a fuego regulifurri, pues. No es muy alto, no es muy bajo. Miren, esa llama es altísima, así que no me conviene para este proceso. Y a esto, dos, tres cosas. Vamos a agregarle caldo. Ya les dije, ¿verdad? Que yo ya lo tenía preparado. Y vamos a... Te regalo la tapita, ¿no? Gracias. Poner punto de sal, punto de pimienta. Vamos a saborizar. Y, además, el toque... Miren la pimientita. Riquísima. Me encanta. ¿Cuánto a usted le gusta? Puede ser chile también. Y le vamos a poner el toque del apazote. Este es el apazote. Miren, para las nuevas generaciones, que seguramente ni lo conocen, la mayoría. Armando no lo conoce, ve la cara. La Laura le hace... Ve, no la conocía. Esa es la cara que pone los muchachos. La podemos poner entera, la podemos picar un poquito, como más les guste. Eso es un toque particular, maravilloso y propio de esta receta. Ya saben, no abusen del apazote en este caso. Y, lo que vamos a hacer es remover un poco. Ahí tengo la otra, ¿no? Aquí. Me falta la sal, ¿verdad? Sal, sal, sal de aquí, mi vida. Gracias, corazón. Recuerden, mientras pongo la sal en esta delicia, que solo espero que rompa hervor, quiero recordarles que la perfecta, la perfecta manera de servir esta sopa es con un toquecito de crema. La perfecta. Y les quiero contar, ahorita no les voy a hablar de los empaques y todo eso, sino que, vean, el sábado voy a estar en mi centro a partir de las 4 de la tarde, ¿oyeron? Voy a estar ahí, este, con la perfecta, en la cuchara perfecta, siendo jurado calificador. Van a estar ahí unos participantes preparando unas delicias y vamos a ver cómo les va. El premio, pero oiganme que esto lo tiene que saber toda Nicaragua. Oiganme, el premio, a ver, mis amores, el premio. El premio, el premio, mil dólares, oiganme, mil lolos, mil verdecitos. No es jugando. Así que yo espero que quien se lo gane, evidentemente va a ser la persona que se destaque, la persona que haga mejor las cosas. Ya saben que yo los quiero mucho, pero no regalo puntos. Yo soy muy exigente, pero también entiendo que esto es para gente aficionada, así que voy a tener en consideración ese aspecto y todos vamos a disfrutar de esta maravilla. Entonces, vean, mientras eso me va tomando punto de hervor y se espesa un poquito más. Ah, voy a probar el punto. Esa es la excusa perfecta. Es que ustedes saben que yo soy sopera y a mí la sopa me hechiza. Nadie para dónde agarrar. Nadie para dónde agarrar. Un toquecito de sal. Hay quienes en el momento de preparar los vegetales le ponen un toquecito de sal. Yo prefiero hacerlo hasta este momento. Porque ya saben que la sal deshidrata el tomate. Saca más sus jugos. Pero yo en este caso quiero que ese sabor tan potente del tomate tenga cierta frescura ahí en el fondo y me la porte aquí. Entonces, la sal se la pongo hasta este momento. Pero igual pueden hacerlo en el momento que están preparando los vegetales. Entonces, tengo el pollito cocido. Miren, pollo rico cocido. Lo vamos a desmenuzar a grosso modo. Ay, estoy largo. Me duele el hombro. Y entonces, hombre, que estos nuevos quince me tienen rematado. Ustedes saben. Ah, pollo rico. El sabor rico de Nicaragua. Oiganme, en serio. Les voy a decir una cosa. Cocinar es fácil cuando es pollo rico. Así de sencillo. Y a mí me encanta. Esta proteína que es maravillosa. El pollo es versátil. Es un tipo de proteína con el que pueden hacer cantidad de recetas y todas les van a quedar deliciosas. Tiene un sabor muy particular. Y la otra gran ventaja es que se cocina rápidamente, en menor tiempo que otras proteínas. Y eso, ah, es un plus. Bueno, miren, aquí ya casi va queriendo romper el árbol. ¿Ya vieron? ¿Ya vieron, chicos? Me encanta. Miren. Aquí si le quieren poner, por ejemplo, un toquecito de vinagre, un toquecito de naranjaria. Pero les voy a decir una cosa. El tomate tiene suficiente acidez porque tenía unos que estaban como anaranjaditos. No estaban totalmente rojos. Eso me aporta un toque de acidez diferente a la sopa. Es decir, si los pongo todos rojos, rojos, no me van a dar ese toquecito y tengo que ayudar. Pero en este caso no le voy a ayudar porque tiene suficiente acidez. Así que está maravillosa para mí. Bueno, ahorita solo debemos usar esa parte porque lo que necesito es para el emplatado. Nos vamos a un corte comercial y ya vuelvo. Vean que esto es maravilloso. Ya estoy prácticamente en la recta final de la receta. Y estoy nada más en los últimos toques. Aquí tengo aguacatito que lo acabo de cortar porque es parte del servido de esta receta. Y por aquí tengo queso. Yo tengo queso frescal ahumado. Usted ponga el que más le guste, así en cuadritos, en tiritas, como más prefiera. Como solo voy a hacer un servido, voy a cortar solo para lo que estoy haciendo ahorita. Y por supuesto, voy a poner un toquecito. Ya está hirviendo, miren. Ya rompió el borde. Ya está lista la sopa. Que era lo que yo quería. Que la sopa estuviera lista. Bien. Apago la llama. Y me vengo para acá. Con todo mi cariño, todo mi amor, vuelvo y repito, todo mi cariño, todo mi amor, todo mi respeto y admiración al pueblo mexicano, que es una maravilla en la cocina. Entonces, ¿qué hacemos? Miren. Traigo para acá las tortillitas. Y aquí si ustedes ven que para este recipiente es más pequeño, pues la cortan ahí a la mitad. Miren, no pasa nada. Vamos a hacer una especie de volcancito con las tortillas. Ahora, si ustedes quieren aquí, pueden también acentuar sabor con la tortilla. Se la echan y la licúan con todo y los vegetales, que esa es otra versión también. Pero usted pues verá qué hace. Miren, ahí está. Y a ese volcancito le voy a poner, estoy largo. Vengan para acá. Estoy muy largo, ¿saben, muchachos? No se preocupen que esto ya es todo el montaje despedido, así que nos vamos en el mismo tiempo. Bueno. El aguacate. Y por otro lado, el quesito. ¿Qué falta? El posh. El posh ya por todos lados. Ya desmenuzadito, ya preparadito. Y por ahí encima una tortillita que se vea, porque les recomiendo ponerle un poco de la tortilla en el licuado de los vegetales. Realmente, aquí se me pasó por alto, normalmente yo lo hago, pero ya se los digo. A mí no me da pena decirles, si algo se me olvidó, si es normal, ¿por qué me voy a enredar ya con eso? Siempre queda deliciosa, pero lo único es que la tortilla le aporta un saborcito más pronunciado y por supuesto también le aporta un poquito de espesor más. Pero pues, ya va haciendo cosa de cada uno. Y limpio aquí. Miren qué rico. Delicioso. Un limoncito. Si quieren de decorado final para despedirme, un poquito de apazote. Bueno, mis amores, esto ha sido todo por hoy. Soy María Esther, la reina del sabor de Carabensía. Estoy cocinando con María Esther el programa que vos tenés que ver. Nos vemos en la siguiente emisión. Será hasta entonces. Gracias.